Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en esta ocasión vamos a comenzar una nueva historia, vamos a jugar Heavy Rain La verdad es que es un juego un poco viejo, ya tiene sus añitos, pero la verdad es que nunca lo he jugado, nunca he tenido la oportunidad de jugarlo Sé que es de toma de decisiones y todo, pero la verdad es que nunca lo he jugado y lo he querido traer al canal ahora que me he podido comprarlo Así que vamos a iniciar con esta historia en lo que modificó esto, vamos a seguir también con la serie de FIFA del Napoli Nada más que primero ya tenía días que quería traer esto, pero por muchas circunstancias no pude, así que creo que esta es la oportunidad muy muy buena de traerlo Dificultad de juego, videojuegos muy a menudo, de vez en cuando y bastante Supongo que es como fácil, medio y difícil, así que vamos a ponerlo en difícil porque es de toma de decisiones, así que no creo que afecte mucho Así que espero que les guste mucho este juego, les repito, nunca lo he jugado, sé más o menos de qué va, que es de toma de decisiones y hay varios personajes De toma de decisiones me imagino que es parecido al de Batman que está también en el canal, pero no sé muy bien A ver, a ver, sábado, 11.22 Ok Es una foto de unos esposos, madre mía Bueno, si somos este ya me identifico porque me encanta dormir y luego hace así el sol y me da igual y me quedo dormido Madre mía tú O sea que somos unos flojos, pero se ve que vivimos bien Bien, eh Eh Ok Ok, para interactuar con el joystick derecho como se indica, ok, hacia arriba, no Ok Eh, intento hacerlo lentamente para controlar la velocidad de la animación, ok Solo poquito a poco A ver, ahí va Hay que irle tomando un poquito la medida Ajá, que tenemos ojos azules Eh, pulsa R2 para caminar, cambia la dirección con el... ok, ok, ok Vale, 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 aquí estamos A ver si hay que orear esta porque hijo, ha de oler a muerto aquí, no juegues tú Pulsa para caminar, la podemos salir Ola Ola Pero, pero somos millonarios o que somos porque esta, esta casa y todo, eh Madre mía Madre mía A ver A ver si es un niño o en plural Eh, eh Ah bueno, este era el closet, no sé por qué lo cierras nada más Puedes escuchar lo que piensa tu personaje si puedes hacer... ok, ok, a ver este Ducha, ok Será mejor que me pegue una ducha y me viste... Oh, este en español, castellano Bueno, bueno, ya ni modo A ver, aquí está la foto Nuestra esposa A ver, a ver, a ver como sonríe Somos felices Por lo menos ve la foto y no empieza a decir de cosas Me he ido de comprar, recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason No trabajes demasiado, te quiero Ok Bueno, demasiado no estamos trabajando porque nos acabamos de parar, o sea Eso tú tranquila Eh, por aquí no hay nada más No, creo que no Ok, vamos a salir Wow, tenemos un pajarito ¿Qué pasó, Manuel? Mira, mira nada más el pajarito Está bonito, eh Está bonito, Manuel A ver Este supongo que es el cuarto que se ve del otro lado Bueno, son literas, son dos Mínimo son dos niños A ver, aquí las pelotas Eh, algunas acciones requieren precisión y calcular bastante bien el tiempo Pulsa el botón tan pronto como aparezca Eh, ok Cuadrado, ok Triángulo Círculo Madre mía, somos todos unos payecitos Mira, mira nada más Podemos vivir de esto, ¿para qué trabajar? Madre mía Bueno, ya Ya, suficiente, suficiente A ver Eh Pues creo que es con lo único que podemos interactuar aquí del cuarto de los niños Así que, vámonos Eh, por acá A ver, estas dos puertas que hay Oh, ¿qué podemos hacer del baño? Bueno, mientras no sea tan explícito Ok, ok, ok No voy a tener que censurar nada Nada más está Estás echando la pisa Está orinando Que creo que es algo que todos hacemos apenas despertar Por lo menos yo A ver, si no seas puerco Bájale Sí, claro Ok, supongo que no te limpias Pues porque nos vamos a bañar, ¿no? Quiero pensar yo A ver Mira nada más Nos vemos como diciendo Somos unos papuchos Mira nada más De perfil y del otro Da igual Nos vemos hermosos ¿Qué es esto? Ah, para Bueno, está bien A ver Normal que uno cuando despierte Pues no es que precisamente nos huela bien la boca Bien, bien Somos higiénicos Eh, agita rápidamente Ok, ok, ok Madre mía Oye Pero ¿Puedes cerrar tantito la llave? O sea, digo Imagínate que vives en Monterrey Que no hay agua ahorita Y tú la estás gastando Eh Hombre, te van a odiar, eh Te van a odiar los regios Y cualquier persona en realidad Pero ahorita como no tienen agua ahí Pues más Bueno, bueno Ya la cerró A ver ¿Para qué es? ¿Qué es? Oh, que nos rasuramos tú Cuando aparezca este tipo de símbolo Utiliza el joystick derecho Para mover lentamente Ok, lento Es complejo de nuestro hijo No queremos ir con una cortada Ok, ok Madre mía Que galanazo A ver, a ver, a ver Ojalá fuera así de fácil rasurarse Y sin usar nada, eh O sea, en seco Madre mía Tienes la piel de hierro, papi Ok, ya Ahora sí vamos a bañarnos Porque Va, no podemos usar la tina Eh, gira la cabeza Para ver las cosas posibles Mira la ducha Ok, ok, ok Oh, no, no, no No saques la pichula No saques la pichula Hasta ahí Bien, bien, bien Hasta ahí, papi Hasta ahí Buah, no, no Buah, a ver Un par de glúteos Espero que YouTube No me censure el video O le ponga restricción de edad O me lo ponga en rojo O algo Son un par de nalguitas Nada del otro mundo No es una pichula Todo va bien Mira, 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 mira Ya vimos que tienes Madre mía Me está dando miedo Que salga aquí una pichula Ah, la madre Ah, te iba a decir Te la vas a dejar así Entonces se va a ver Toda la pichula ahí Hijo Ah, y la avientas Así como así Bueno, a ver No sé de dónde sacó Esta ropa interior Pero por lo menos No es la misma La agarró del suelo Por lo menos No es la misma Para cambiar el ángulo De Ok, ok, ok Ok, prefiero yo creo Que ahorita así Ropa Limpio como una patena Ahora solo me falta vestirme Sinceramente No sé qué es una patena Pero si tú lo dices Está bien Nada como una ducha Refrescante Ya me siento más despierto Hombre, tremendas Lagañas que has de tener Hijo A ver Ahora sí Vamos a vestirnos, ¿no? Eh Ahí está, ahí está Como que no me jalaba No sé qué onda A ver ¿Qué te vas a poner Para el cumpleaños, hijo? Y la verdad es que es el secado Más rápido No sé si se bañó mal Pero el secado Más rápido que he visto Ni se secó las piernas Ni se tuvo que peinar Somos unos dioses Pero nada más Qué guapos estamos Vámonos ya A ver ¿Y en qué momento Te pusiste la camiseta Hijo abajo? Bueno Da igual Nosotros lo podemos todo A ver Aquí creo que ya no hay nada Madre mía En qué vecindario vivimos tú La verdad es que creo que la vida Mal Precisamente no nos va Nada más que casa Los pensamientos del personal Cambian la situación Escúchalos con Rubén Trabajar Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños Ok Lo mejor será que me ponga a trabajar Ajá Jardín Hace un día genial Quizá pueda relajarme un poco En el jardín ¿Quieres trabajar o quieres relajarte papi? Yo ya no entiendo nada ¿Era unas uvas? ¿También? Está bien Está bien Somos sanos ¿Nos gusta la fruta? Digo Espero que no se haya escuchado mal Eso de nos gusta la fruta ¿No? Pero Pero fue sin maldad A ver A ver ¿En el refri? A ver A ver A ver Ok Tenemos ya el El pastel No digas que vamos a agarrar una cerveza ¿Eh? Ah no El jugo Eh Ok 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 Si tiene Si tiene juguito adentro No No seas puerco No No seas puerco Mira 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 Y lo ve como diciendo Soy un puerco y me vale Está bien Nadie nos ve Vámonos ya Nada Mira Mira Por atragantado Casi te ahogas Este Pues aunque quiera trabajar Eh Tengo aquí mi oficina O tengo que irme al trabajo No 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 nos vamos a poner a ver películas ¿Eh? Ojo Mira 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 La radio No No El copio 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 Cállate 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 Uff No 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 Porque si no No Este Youtube no lo baja por Por tus nalguitas Lo va a bajar por el Por la música Papu A ver Vamos a cambiar un poquito Hola Ok Creo que somos arquitectos Creo que somos arquitectos Algo me da de pinta Hay mucho dibujito Creo que somos arquitectos Eh Ok Ok Vamos a dibujar un poquito Mira nada más Que pulso A ver otra línea Madre mía Somos unos pros Que regla Ni que nada Mira nada más Madre mía Picasso se queda tonto Mira Ah Uy Ay Ahí está Ahí está Ahí está Círculo Cuadradito Nada más Sin titubear Sin titubear A lo que va A lo que va Madre mía Somos unos masters Somos unos masters En esto A ver Poquito Despacito Ahí está Despacito Para abajo Ya valió Ya valió Demasiado rápido Ok 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 Ahí está Ahí estamos Uh mira la regla Mantén pulsados Ok 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 Ah su máquina A ver a ver a ver Sin soltar uno del otro Ok 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 No estuvo tan difícil No estuvo tan tan difícil Ok a ver otra vez Ok otra vez Ah ya Lo solté Lo solté Perdón A ver otra vez Si ya sé Ya sé que sin soltar A ver a ver Vamos a ver Ok ahora X No pongas un cuarto Porque ya no tengo dedos Ahí está Bien A ver ¿Qué? ¿Lo hicimos tan mal Que lo vas a borrar? Ah no 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 Ah ok 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 Lo estamos poniendo bonito Todo bien Todo limpio Hombre para hacerlo En cuestión de que Nos tardamos dos minutos Eh Nos quedó espectacular Era nada más Madre mía Somos todos unos artistas Tú Uy Yo la verdad es que Soy pésimo dibujando Madre mía Que bonito poder dibujar Por lo menos bien En un juego Mira hasta con la firma Debería tenerlos terminados Para el lunes Ah o sea Que no los terminamos Si nos tardamos Tres minutos Haciendo esto Terminalo Lo terminas en cinco Papi Hombre Este Y qué más ¿Qué más podemos hacer ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué? ¿O qué? A ver Dijo del jardín ¿No? A ver ¿Y qué hay aquí? A ver El jardín La verdad es que está A ver Es un buen jardín Es un buen jardín Ganamos bien Nuestra esposa No sabemos De qué la girará Igual y es ama de casa Igual y también trabaja Pero Hombre Y tan Si terminas un dibujo Así en tres minutos Tú terminas proyectos En un día Papi A ver Por aquí vi algo Esto blanquito Que no tengo ni idea De qué Es como un Es un avioncito Sí ¿No? Sí 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 Mira 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 Madre mía Qué muñeca tenemos Como para mandar Así el avioncito Madre mía No puedo subir a los juegos A ver Tenemos una canastita De básquet Todo bien Aquí no me puedo subir No A ver La verdad es que El jardincito Está muy bien O sea La casa Tenemos una muy buena casa La verdad A ver Vamos a acercar Un poquito la cámara A ver Qué más hay por aquí La verdad es que Nuestra esposa Adornó bonito Para el cumpleaños De nuestro hijo La verdad es que Lo adornó muy muy bien Este ¿Qué es esto? Ok Es Ah madre Mira un carrito Guau 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 Oye ¿Te crees Toretto papi? Lo peor Es que si hay gente Que conduce así Sus carros reales Bien Bien Este ¿Y qué más hacemos? Nos vamos Pues ahí hay niños Creo que no es el nuestro Si nadie se hubiera metido Mira, mira Nos quedamos como Creo que nos abandonaron Ah pues adiós Yo ni quería fiesta Me como el pastel Pues ¿Qué? ¿Vemos la tele un rato? ¿O qué hacemos papi? Vamos a ver la tele En lo que llegamos ¿Qué hacemos? Ya trabajamos Ah ¿Y ya? Ah ok Yo creo que ahí me puedo sentar A ver Muy entretenidos Creo que no nos vemos Lo que no sé Si eso tenga copyright No tengo ni idea Yo de caricaturas No sé mucho No sé si sea algo real Mejor la pagamos Aquí les va a llegar mi esposa Con los niños Ya me abandonaron A ver En nuestros libros De arquitectura Nunca se deja de estudiar Pues La verdad es que No tengo ni idea Qué hacer Según yo Ya hicimos Todo lo que podemos O sea ya Ah creo que ya llegaron Creo que ya Ya llegaron Al fin sonrió Ethan Mira 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 Como perrito abandonado Ya llegaron por mí Ok Ok tenemos dos hijos Y créeme que no quieres Llegar a hacerlo Disfruta tu niñez Tendrás que esperar un poco Tendrás que esperar un poco Para eso Madre mía nuestra esposa Madre mía Qué hermosa nuestra esposa Claro que te ayudo Ven mi amor Ven mi amor Yo te ayudo Ay madre mía Estamos mamadísimos Todavía está para un beso Madre mía Estamos mamadísimos Yo también Yo también Hombre se hasta terminé Mi amor Uy me quito Espérame Tengo miles de cosas Que hacer No me va a dar tiempo A terminar Antes de que lleguen Los amigos de Jason ¿Me ayudas? Claro que me que te ayudo Debería haber platos En el armario del salón Eh Armario del salón A ver Con Ok Supongo A ver Si son los platos Supongo que de estar aquí ¿No? Si 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 Madre mía Se atascó Ok Un buen salón ¿No? Porque un golpe Es Bueno otra cosa ¿No? Aquí está Ay la suegra Ay la suegra Que si estrellamos Un plato No Créeme que no quieres Papi Benditas suegras Madre de Dios A ver Esto si Aunque lo hagamos Muy lento Pero es que No Si te echas A la suegra encima Papi Créeme que Que eso Uy 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 Espérate 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 Ya está Soy libre Como el viento Oye Cinco minutos Eh chicos Después tenemos que comer Que tus amigos Llegarán pronto Vale prometido mamá ¿Quién va primero? Yo primero No Yo primero Yo Calma muchachos Por turnos Ah ¿Quién era el del cumpleaños? Yo primero Yo primero Primero yo A ver Primero el del cumpleaños El de verde ¿No? Yo quiero hacer el helicóptero Ah no Es con este Es con este A ver Vas Helicóptero Sí ¿No? Este es el del cumpleaños ¿No? El Jason Jason Derulo Mira nada más Nada más Para que vomites Ahorita que termine su pastel Hijo Mira nada más A ver tú Hasta ahorita Soy yo Nada más Tenemos el nombre De Jason El otro hijo Ni nos importa Cómo se llama Ah Sean 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 Shawn Mendes ¿No? Madre mía Ahí va mi hijo Pero nada más Tú sé feliz Y de fondo Suena la de vuela Abuela No le hagas caso A tu abuela No no es cierto Si le hagan caso A sus abuelas A ver ya Bájate Estás pesadito Es que estoy mamadísimo Hasta mis hijos Me saben Que estoy mamadísimo ¡Madre mía! ¡Mira! 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 ¡Madre mía! ¡Hork se queda pendejo! ¡Madre de Dios! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira nada más! Hombre, la zurda como que tembló un poquito, pero es normal ¡Ájale! ¡Estás acabado! ¡Pagarás por todos tus crimes! ¡Malvado! ¡Mira cómo la movemos! La espada, ¿eh? La que está en la mano Porque creo que he dicho cosas que se pueden malentender ahorita Aquí no sé si dejar... ¡No, no! ¡No lo voy a dejar ganar! Que sepa quién manda, soy tu padre Literalmente, yo soy tu padre Jason, tú eres Jason, ¿verdad? Sí, el de verde es Jason Espera, tómala Ah, y el otro, apoya a su hermano Neil, apóyame a mí Te quedas sin tu domingo, ¿eh? Ahí está Espera Tómala Y así es como le van a una ravana de pastel Mira la mamá ahorita Ahí voy, mi amor A ver Yo, al lado de tu madre ¿A dónde me puedo sentar? ¿Que se perdió el Shawn Mendes? A ver, en mi oficina no creo que esté En la sala tampoco está A lo mejor fue al baño, mi amor Lo noté medio pesadito A lo mejor necesitaba Sacar cosas antes de comerse el pastel A ver Ah, no, aquí está ¿Qué pasó, hijo? Ah, se murió Memo No, ¿cómo le habíamos puesto? Manuel Memo Hombre, muchas cosas en la vida No lo son, Shawn Por eso te vas a volver Músico, cantante, compositor Y de todo, hijo Ok, este es otro día ¿O es el mismo? No, es otro Ya tenemos otra ropa Hombre, niños No sé si soy muy payaso Pero hay una Hay carros al lado No jueguen así Madre Ese payaso Qué 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 mal rollo da, eh Hombre, a ver No está mal Pero ¿Por qué no podemos ir todos en familia? Por los zapatos para Jason Mira, 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 mira Mira esa güera Madre mía, nos quería ligar, eh Vio el anillo y se volteó Dijo No, no, no Qué vergüenza Me va a rechazar Él es un hombre fiel Madre mía Somos guapísimos, eh Epale, Jason Te estás ganando unas nalgadas Unas, sí Unas nalgadas, eh Es que va a ser unas nalgadas En las pompis Pero, pues Si son nalgadas Pues son en las pompis ¿No? Ah Che, Jason, eh No, te quedaste sin un mes De tus domingos, eh Mira, mira, mira Mira, ni me pela Ni me pela Uy, hay música Y creo que esa sí es de copia Ubico la canción Voy a intentar hablar Para que no se escuche la canción Madre de Dios A ver, de acuerdo Vamos a comprar un globo Un globito Un globito A ver Madre mía ¿No te podrías pintar más trético? Ninguno Dame todos Mira, mira Cómo somos felices Haciendo a nuestro hijo feliz Ay, pues ¿Qué hace el globo? ¿Nunca se desinfla o qué? Epale, Jason Eh, y estamos buscando Eh, por eso es importante la cartera Papi Ah, pinche Jason Ah, cabrón Que no tengo dinero Ah, pinche El globo más caro de la vida, eh A la madre Y dónde se fue Era el chamaco Oh, Titón ¿Y le compraste los zapatos? Es que empezó a caminar Como loco, mi amor Aguanta Eso lo sacó de ti Seguramente Ok, ahora sí Caminamos un poquito más rápido Ah, pinche Jason Derulo, eh A ver aquí Ah, pinche Jason Ya está Se bajó el cabrón No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Pinche Jason, eh No, ahora sí Se ganó un castigo ese güey Sin jugar a las espaditas Un mes Ahora, ahí está el globo Ahí está el globo Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Es el centro de la Ciudad de México? ¿O qué plaza es? Porque está muy llena Quítense Ay, que se fueron todos los globitos A ver, creo que ahí está A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el globo? Ah, ahí está el globo Ahí está el globo Inche Jason, cabrón Ahorita te voy a ponchar el globo Nada más, eh Ah, cabrón Este no es el Jason Pues que a todos les gusta aquí el robo Madre mía Pero si pareces Pennywise Con tus globitos rojos Hijo Mientras no me desalgas Con que eres Pennywise O que en realidad Te llamas Georgie Y te van a comer un brazo Y luego a ti ¡Quítate! Mira, mira el Jason Mira el Jason Ah, cabrón Ok, música de tensión Mira, mira Ni sabes dónde está ¿Qué te pasó, hijo? ¡No! Pero fíjate al cruzar ¡No! Y ni están las que ¡No! ¡Jason! ¡Jason! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No, Jason! ¡No! Y ahí se va también el globo más caro de la historia Ah, que eso no importa poco, eh, pero ¿Y ahora qué? ¡Pinche Jason! Una producción de Quantic Dream A ver, lo que medio sabía es que era un juego triste Y por lo que estoy pasando dije, mira, estoy medio triste El juego es triste, vamos a ser tristes juntos Igual y nos sacamos unas risas en medio de tanta tristeza Pero... Pero ya me deprimí de más O sea, y aparte, esta zona de la ciudad como por qué Si nosotros vivimos en un casononon Con un patio impresionante Heavy rain Mira, mira, ¿qué me ves tú, Morgan Freeman? Bueno, esta también está triste, tú Aquí nuestro abuelo, ¿no? ¡Pinche Jason! Ah, también el niño Desde que quería el globo se nos Zafa así como así Bueno, no se nos zafa Porque nos lo teníamos agarrado Digo, también... Mira, el niño también está triste Todos son tristes, ¿o qué? No manches Si se nos murió el hijo Oficialmente somos el peor padre del mundo Bueno, del mundo y de la historia Porque Mínimo Digo, ya se nos murió el Jason, ¿no? Seguramente dos años después Madre de Dios Por lo menos no fue el día de su cumpleaños Mira, ahora nosotros también... Madre mía Madre de Dios A ver, estamos en la primaria, tú Que salgan dos niños Que salgan dos, ¿eh? Madre mía Nos quedamos con el Sean Mendes, tú Hola, Sean Hola, papá Madre mía, tú, qué... Madre... Hombre, es que a ver que se te muera un hijo Eh... Cómo vives después de eso O sea, sí tenemos otro Pero... El golpe que ha de ser Pero a ver Vamos a dejar este episodio hasta aquí Este primer episodio de Heavy Rain Eh... Espero que les haya gustado mucho Madre mía, la cámara se mueve como loca O sea, a fuerzas tenemos que estar de espaldas Eh... Bueno, no importa Espero que les haya gustado mucho Vamos a seguir con este juego de Primente Eh... Voy a intentar subir Eh... Uno a diario Igual que el FIFA Ya para regresar como más o menos a la normal Que teníamos hace mucho tiempo en el canal Este... Subir por lo menos un video al día O si se puede dos Vamos a seguir con esta historia de Heavy Rain Espero que les haya gustado mucho Y saben que si les gustó el video Y les va a gustar la serie O bueno O si les está gustando la serie Me ayudan muchísimo dejando un like Comentando, compartiendo, suscribiéndose Después de este video va a ser el FIFA Y luego el segundo episodio de Heavy Rain Así que... Espero que les haya gustado mucho Un saludo y hasta la próxima